Yo quiero un vacilón, pero yo soy muy muerta Yo quiero un vacilón, pero yo soy muy nerviosa Yo quiero un vacilón, pero yo soy muy nerviosa Yo quiero un vacilón, pero yo soy muy nerviosa Ay nena, mueve la cintura Ay nena, deja para que el cojito siempre gozando y pena Mueve la cintura Ay nena, deja para que yo quiero un vacilón, pero yo soy muy buena Yo quiero un vacilón, pero yo soy muy nerviosa Yo quiero un vacilón, pero yo soy muy nerviosa Yo quiero un vacilón, pero yo soy muy nerviosa Ay nena, mueve la cintura Ay nena, deja para que el cojito siempre gozando Ay nena, mueve la cintura ¡Bum! 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 ¡Chau! ¡Chau! ¡Bibro! ¡Bibro! ¡Bando por lo que te gusta! ¡Por ti vos! ¡Termin! ¡Frey! ¡Pesado! ¡Y bien pesado! ¡Chau! ¡Bum! ¡Bum! ¡Chau! ¡Oye la favorita del experimento! ¡Suy con los ojos! ¡Chau! ¡Bijón! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!